Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Buenos días gente bonita Buenos días gente bonita Vine a hacer un poco de ejercicio Pero pues me gusta mucho mostrarles el paisaje El día de hoy es una mañanita lluviosa Hoy es 14 de junio Son las 6.58 y la mañanita está súper Todo alrededor está nublado y lloviendo Ya por acá dieron los 14 fracción kilómetros Ya me voy a regresar Siento que pues ya es un buen tramo Voy a regresarme a casa Pero pues mientras ya hice un buen ejercicio Como van a poder ver en el video Es temprano y los carritos andan mucho Hay mucho tráfico Así digamos Coches pequeños Y también los camiones grandes de carga Siento que pues es la hora En que todo empieza En movimiento Y pues mucho carrito E igual en especial Los camiones de pasaje Las suburban o los coches Este Pues ya empiezan a fluir Pero pues Un buen Las personitas ocupan el servicio Y pues para eso están ellos Pues Le doy gracias a Dios por esta oportunidad Por ver la luz de este nuevo amanecer Y pues nada Estoy contento Estoy alegre Porque vine a hacer un poco de ejercicio Y se los comparto Para que pues Pues vean el paisaje de mi comunidad O si ustedes tienen la oportunidad Pues igual Realicen un poco de ejercicio Se siente uno muy bien haciendo ejercicio Entonces pues Ahí se los dejo Les mando muchos saludos Cuidémonos todos Y pues que Dios nos siga bendiciendo Excelente día Y ya se va agachando el sol Y me convierto en forastero desde ahí Vengo lleno de raíces Olvide las cicatrices Caminando sé quién soy Fue la luna Me siguió Me he cargado las maletas Hasta aquí Gente buena me sonríe Esta tierra me bendice Caminando sé quién soy ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los viajes dejan tantas alegrías Que los sueños se construyen nuevas vidas Buenos días ¿Por qué será? Será Que tenemos tan planeada ya la vida Si la vida es paso a paso Milla a milla Buenos días Ya sonó el despertador Y han marcado nuevas rutas a seguir Este mapa va cambiante Y yo sigo deambulante Y yo sigo deambulante Caminando sé quién soy ¿Por qué será? Será Que los viajes dejan tantas alegrías El sueño se construyen nuevas vidas Buenos días ¿Por qué será? Será Que tenemos tan planeada ya la vida Si la vida es paso a paso Milla a milla Buenos días Y yo sigo deambulante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? En los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? En los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias.